Bien, espero hayan tomado 5 minutos de pausa activa y volvimos. Bien, vamos a explicar, a ver, yo he visto unas preguntas ahí, Sara hablando, el corte en la de Antioquia depende de la carrera, porque abren los cupos y empiezan a, los puntajes empiezan desde el más alto y empiezan, si hay 30, cogen los 30 mejores y cortan, cierto, entonces para pasar necesitas más de 50, cierto, pero igual, tú con 60, 70 puntos puedes quedarte por fuera, si hubo 30 más que fueron mejores de ese 70, entonces hay que ver, igual ellos tienen algo que se llama, no me acuerdo cómo es el nombre, pero que tú puedes tomar algunas materias, flexible creo que es, que tú tomas algunas materias de la carrera que quieres y si te va bien ese semestre, tienes la opción de entrar directo, correcto, si hacen un examen aparte de Mariana, pero el examen no es tan complicado, bueno mentira, no es tampoco tan fácil, no, sobre todo es mucha aptitud matemática y comprensión de lectura, 1 Sebastián, 1 Sebastián, 2 Sebastián, la distancia genética es la distancia que hay, hablando genéticamente, qué tan alejado está un organismo de otro, No, dale Mariana, dale, dale con berraquera. Entonces, bien, ya respondiendo a las preguntas, si mi memoria no me falla es un 120. Bien, entonces sigamos. Entonces, sabiendo todos sus conceptos básicos, vamos a entrar a lo que son las relaciones ecológicas como tal. Vamos a entrar a las relaciones ecológicas como tal. Y la primera interacción que se da dentro de las comunidades es la depredación. ¿Cierto? La depredación. La depredación es cuando un organismo consume a otro organismo. ¿Cierto? No importa si ese organismo es de animal a animal, como en estas tres fotos, ¿cierto? O también hay depredación del panda sobre las hojas de bampú. ¿Cierto? Eso es depredación. Sí, Daniela, ya vimos genética. Puedes mirar los videos en el canal de Puntaje Nacional Colombia. Ahí lo encuentras. Les da el like de paso y nos vuelves famosos. Bien, entonces la depredación es cuando un organismo vive del otro, se alimenta del otro. Eso es depredación. ¿Claro? Sí, Jorge, sí me llegaron, pero no he tenido tiempo de mirarlas con calma. ¿Cierto? Santos Borré. Los pandas no son osos. Nosotros los llamamos osos panda porque tienen una parecida a los osos. Pero los osos panda son más cercanos a los mapaches. De hecho también son prosiónidos, es decir, son de la misma familia. Que los mapaches. Por eso es que en Kung Fu Panda está el panda y el panda rojo que es el maestro Sifu. Son muy, muy imparentados. No, por favor, si tú la tienes me la puedes enviar. No, no todos son depredadores. Ya vamos a ver, porque hay algunos que son parásitos. Sí. Voy a pasar ese, esa sugerencia de hacer un preunale en puntaje nacional. Sí, son mamíferos o santos Borré, correcto. Hola, Valeria. Bien, entonces, mapache panda suena bien. Díganle panda, no le pongan el oso. Son pandas. Bien, entonces eso es depredación. Las carnívoras son depredadoras. Correcto, Sebastián. Muy bien. La otra interacción que se da entre las comunidades es la competencia. ¿Qué es la competencia? Pues puede ser intraespecífica, es decir, dentro de la misma especie. Sí, como en algún recurso, sobre todo el recurso reproductivo, que es intraespecífica. Por ejemplo, aquí tenemos dos ñus peleando, o dos hipopótamos peleando también por territorio. Entonces, intraespecífica, dentro de la misma especie. Pero, pero puede ser entre especies, ¿cierto? Como por ejemplo, se da aquí los leones y las hienas compitiendo por el recurso alimenticio. O como acá, estos árboles y estas plantas compitiendo por el recurso de la luz dentro de un bosque. Es la competencia, es cuando yo entro a competir por un recurso. Bien sea, o reproductivo o alimenticio. Que básicamente eso es lo que importa en la naturaleza. Reproducirse y alimentarse. Eso es lo importante. En biología, estos son los dos recursos importantes. ¿Correcto? Por eso, reproducción. O alimento. Por eso es que siempre se dan la competencia. Es muy fácil, Jorge Luis. Porque cuando gana un macho, diferente al que era el macho alfa. Al matar los cachorros del otro macho, hace que las hembras entren nuevamente en celo y pueda, él empezará a dejar su semilla. ¿Correcto? Mientras que si sigue los otros, va a perder tiempo y recursos creando hijos que pueden después llegar a competir con él. Porque aquí se habla de algo que es el gen egoísta. Uno, a uno los papás lo cuidan es porque uno es, guarda parte de sus genes. Entonces, en realidad se están cuidando ellos mismos en los genes. Su semilla la están cuidando. ¿Correcto? Claro, hay competencia entre árboles. Mucha competencia, Morgan. Sobre todo por el recurso alimenticio y el recurso espacio. Bien. Las otras interacciones que se dan en las comunidades, en la competencia las dos se perjudican, sí. En todos, en todos se ve la competencia por los recursos, Sara Blandón. Recursos alimenticios o recursos reproductivos. Bien. Eh... Gracias, Mariana. Entonces, las interacciones en las comunidades, también podemos tener la simbiosis. Simbiosis viene del griego vivir juntos, ¿cierto? O sea, cuando dos organismos viven juntos. Uno siempre que le hablan de simbiosis, piensa que está hablando de cosas... ...positivas. Pero no necesariamente. Puede ser una simbiosis de dos organismos que se necesitan. O bueno, que viven juntos, como el parasitismo. Hay muchos tipos de parasitismos. Por ejemplo, tenemos estos parásitos, ¿cierto? Parásitos externos. Yo no sé, los que vivimos en Bogotá, o en ciudades de clima frío sobre todo, de los que estamos aquí, no sé si han visto este tipo de pajaritos. Este tipo de pajaritos, el cuco, ¿cierto? Que es alimentado por un copetón. Este es un parásito del copetón. Pone los huevos en el nido del copetón. Los bota del nido. Y hace que el pájaro, el copetón, lo alimente hasta que crezca. Vive de él. ¿Correcto? Tenemos este, como la garrapata, ¿cierto? Entonces, eso sí es garrapatas y pulgas, que son parásitos externos, que se aprovechan de su hospedero y le causan daño. Tenemos parásitos, tenemos otro tipo de parásitos como internos, como la tenia, por ejemplo, en nuestro organismo. O la tenia o solitaria. Como la solitaria, que puede llegar a medir hasta dos metros de largo, dentro del intestino. Y ella no hace nada, sino simplemente se alimenta. Las Kerikia colis. Y bueno, muchas bacterias, muchos planar. Bueno, algunos, la tenia, por ejemplo, ¿cierto? Dugesias, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, buena pregunta, Sebastián. Si los consideramos formas de vida, sí. Si no, no. Entonces, el parásito, por lo general, se aprovecha de uno, se ve beneficiado y el otro se ve damnificado. Tenemos otro tipo de parásito. Tenemos otro tipo de parásito, como en las plantas, ¿cierto? Estas plantas que deciden no fabricar ellas, sino robarle la savia a otros árboles, ¿cierto? Entonces, parásitos hay en muchas formas. Ya vamos a ver, esos ya no serían parásitos, Oscar. Esos ya no serían parásitos. Tenemos el amensalismo. ¿Qué es el amensalismo? El amensalismo es cuando uno se ve damnificado, pero al otro normal, no lo lastima, por llamarlo así. ¿Sí? Sí, la savia con V, Miguel de Espinosa. Por ejemplo, esta clase, los eucaliptos crecen y las raíces segregan una sustancia que impide crecer a otras plantas alrededor. El eucalipto crece como si nada, pero las plantas del alrededor mueren. No, eso no es comensalismo. Ya vamos a mirar. Por ejemplo, amensalismo se da aquí en este, en los bosques, cuando las plantas de arriba cogen la luz solar y no permiten el paso de esa luz solar hacia abajo. Las plantas de abajo se ven damnificadas, pero estas ni fu ni fa. Entonces, ¿cómo hacer el daño sin querer queriendo? El amensalismo es hacer el daño sin querer queriendo. Como, por ejemplo, el pino, que el pino, las hojas de los pinos caen e invitan que, yo no sé si han ido al Neusa, que en el Neusa uno camina por un colchón de hojas de pino, entonces no puede crecer nada más. Los parásitos pertenecen a muchos reinos. Valentina, no pertenecen a uno solo, pertenecen a muchos reinos. No, los eucaliptos si dejan, permiten que crezca otro eucalipto. Y, por ejemplo, acá estén las vacas. Cuando caminan sobre el pasto, van pisoteando el pasto. Lo van dañando, van eliminando estas hierbas. Eso es amensalismo, porque la vaca va caminando, pero sin, y va dañando las hierbas. ¿Correcto? Uy, José David, no me lo sé muy bien. ¿Para qué te digo mentiras? No me sé el significado etimológico. Te daría un significado timológico. Y como no me gusta decir mentiras, ni timar, entonces después te lo digo. Pero no en su mayoría, Angélica. Todavía creo que quedan bastantes pinos. Y tenemos otro tipo que es el comensalismo. Entonces, el comensalismo es cuando yo me beneficio del otro si al otro le da lo mismo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, las rémoras en el tiburón, que cuando él come, como tiene que hacer este movimiento, salen pedazos de comida y las rémoras aprovechan esa comida que sale ahí de lo que el tiburón va desperdiciando. Por ejemplo, esta araña que vean donde construyó la tela araña. Incluso los pájaros son comensales de los árboles porque aprovechan los huecos de los árboles para hacer sus nidos. Otro tipo de comensalismo son las plantas epífitas. Es decir, crecen sobre otras plantas sin aprovecharse de ellas. Solo utilizan como sostén para llegar hacia la luz. ¿Correcto? Eso es comensalismo. Mariana, ¿de cuál necesita la explicación? Eso se llama depredación sin sentido, Santos Borré. Porque además el tiburón sin esa aleta no puede nadar. Ah, bueno, si ya son muchas y le hacen daño al árbol eso sería amensalismo. ¿Bien? ¿Correcto? Bien. Y por último tenemos el mutualismo. El mutualismo es donde las dos especies se benefician. Muy importante eso, donde las dos especies se benefician. Entonces, tenemos, por ejemplo, los insectos o los polinizadores, como en el caso de los murciélagos, que ya lo hablamos antes, que van hacia la planta, se benefician porque consumen el alimento, pero a la vez la planta se beneficia porque el polen va llegando hacia otros lados. ¿Correcto? Ya vamos a explicarlo con más calma. Ya lo vamos a mirar, María Ayana. Ya lo vamos a mirar. No te afanes. No, 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 no. El tiburón no le pasa nada porque es que al comer hace este movimiento y salen pedazos de comida para todos lados que las rémoras aprovechan. pero eso no le afecta a los tiburones. Caso diferente es este. ¿Cierto? En donde este pájaro este pajarito limpia la boca del cocodrilo evitando que haya infecciones o alimento entre los dientes y este este beneficia con alimento y este con limpieza. ¿Correcto? No me sé el nombre de la especie Juan Felipe. Los pájaros que comen las garrapatas de las vacas por ejemplo. Eso también es mutualismo. Este es un ejemplo muy bueno. Me encanta este ejemplo. el de las hormigas no necesariamente tiene que ver pero sí o sea endosimbiosis fue una simbiosis que un mutualismo que se creó y a partir de ahí empezaron a salir las células se crearon las antiguas eucariotas cristian. Inquilinismo pues no me gusta ese término María Fernanda. No, no se lo come Juan Pablo. Algo así Jorge Luis. Bien. Este es un ejemplo muy simpático de mutualismo en donde están los pulgones con las hormigas. Esto es como un rebaño. Los pulgones se alimentan de la savia de las plantas y producen una sustancia parecida a la leche que es aprovechada por las hormigas que se consumen esa sustancia. Entonces ellas hacen algo así como ordeñar a estos pulgones y los pulgones se aprovechan porque las hormigas defienden a los pulgones de otros depredadores como las mariquitas. ¿Correcto? Este es muy interesante los rebaños de pulgones que tienen las hormigas. ¿Correcto? y por último el ejemplo más interesante del mutualismo son los líquenes. Los líquenes es una simbiosis que se da entre un alga y un hongo. es decir uno puede hablar de hongos líquenizados ¿qué es lo que pasa? El alga le proporciona alimento al hongo pero el hongo le proporciona hábitat al alga tanto que ya parecen un solo organismo ¿correcto? entonces son muy interesantes para aclarar un poco que todos dicen que no entiendo que subí que bajé entonces miremos este cuadro cuando yo tengo competencia entre A y B algo así Jorge Luis cuando yo tengo competencia entre A y B pues la competencia va a dañar a los dos ¿correcto? cuando hay una depredación de A sobre B entonces A se va a beneficiar porque se va a alimentar pero B se va a damnificar porque es el que se va a alimentar ¿correcto? no sé Andrés no 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 lo tengo ahorita presente los dos dependen ya uno no puede vivir sin el otro María Fernanda y tenemos de la simbiosis tenemos el parasitismo de A sobre B entonces A se beneficia y B se daña pero ¿cuál es el afán Jorge Luis? el comensalismo el comensalismo A se beneficia pero B no tiene efecto el mutualismo los dos se benefician y el amensalismo A no se afecta pero B se va a dañar pero B se va a dañar se va a damnificar ¿correcto? más entendible ¿quién fue quien me preguntó? ¿Valentina o María Fernanda? bueno no me acuerdo pero ¿ya entiendes más con la tabla? para evitar los efectos de la competencia para evitar los efectos de la competencia pues entonces las especies poseen un nicho ¿cierto? que es lo que estábamos hablando en la clase pasada un nicho que es el nicho ecológico entonces es la posición relacional de la especie o de la población en un ecosistema casi que podemos decir que es el papel que desempeña esa especie dentro del ecosistema entonces por ejemplo aquí tenemos los gorgojeadores que ven en un mismo árbol pero entonces este gorgojeador se alimenta en esta parte baja del árbol estos gorgojeadores se alimentan en la parte media y estos en la parte alta alimentándose de diferentes especies de insectos que están en diferentes alturas del bosque ¿correcto? ese es el nicho ecológico lo que yo hago dentro del ecosistema ¿correcto? Juan Esteban ya di todos los ejemplos de amensalismo ¿bien? también hay que tener en cuenta que cuando hay competencia ¿cierto? cuando hay competencia muy probablemente la que esté más adaptada a algo así Gregory ¿sí? muy buena relación entonces cuando hay una cuando están crecen separadas las dos crecen ¿cierto? pero cuando hay una competencia dentro del mismo ecosistema esto aplica para estas bacterias y otras especies que están en competencia la que esté mejor adaptada va a crecer la otra va a empezar a disminuir entonces hay que tener en cuenta siempre esto que una especie se va a ver beneficiada mientras que la población de otra especie va a disminuir ¿por qué traigo esta gráfica? porque muchas preguntas que trae el saber son interpretación de este tipo de gráficas densidad se refiere a la cantidad al tamaño de la población por último ya para terminar este tema vamos a hablar de las sucesiones la sucesión es cómo empieza a madurar un ecosistema ¿cierto? entonces tenemos la sucesión primaria que es cuando es un terreno virgen desnudo exceso prístino ¿cierto? entonces por ejemplo cuando hay una erupción de un volcán y se crean esas islas volcánicas es un terreno que no tenía vida empiezan a llegar unas especies que son pioneras y empiezan a formar a partir de ahí un bosque entonces lo que vamos a llamar un bosque primario ¿correcto? cuando ya está maduro pero cuando ha habido un evento como un incendio o que el hombre llegó y taló ese bosque y creó un claro y después lo volvió a dejar crecer eso vamos a hacer sucesión secundaria entonces las especies que llegan son distintas a las especies que llegan en una sucesión primaria pionera son las primeras que llegan las que colonizan Angie entonces estos son los dos tipos de sucesión que hay son diferentes las especies que llegan cuando es sucesión primaria y cuando es sucesión secundaria ¿correcto? no son especies primaria pioneras Gregory pueden ser algunos musgos algunos líquenes que empiezan a preparar el terreno para que lleguen otras en cambio en la sucesión secundaria ya hay un terreno hay un suelo como tal por lo tanto las veces que llegan pueden ser algunas poasias algunas asteráceas pueden llegar que se yo diferentes especies ya hacer crecer ¿listo? poasias son pastos asteráceas son otro tipo de lo que ustedes llaman malecitas ¿correcto? no eso sería secundaria Jairo bien vamos a hacer unas preguntitas y terminamos la clase ya sería un bosque secundario Juan Pablo entonces una población de iguanas fue dividida en dos especies hace cientos de años por una barrera geográfica estas dos poblaciones siguen perteneciendo a la misma especie aunque en cada una han aparecido nuevas características morfológicas eso sería su secundaria Alejandro Quiñones de acuerdo con lo anterior para evitar que siga en curso el proceso de especiación es necesario que entre las dos poblaciones ahorita sigue química débil por eso es que hoy es un miércoles muy alegre porque estamos con toda la ciencia al máximo a se establezca una relación de competencia por el espacio b se promueve el intercambio de genes por medio de la reproducción c desarrolla una relación de cooperación para adquirir el alimento t se lleva a cabo una depredación por una sobrepoblación esta es la más fácil la respuesta obviamente para que sigan siendo la misma especie es que tengo que intercambiar genes Natalia especiación es la creación de especies nuevas Valentina creación de especies nuevas la respuesta es la p porque si hay una relación de competencia por el espacio va a desaparecer una de las dos pero no significa que el proceso de especiación se detenga porque puede que sea más adaptada a la que se esté cambiando entonces va a generar una especie nueva ¿correcto? hola Sofía ¿cómo estás? la C tampoco es ¿por qué? porque para una relación de cooperación igual se coopera pero si no intercambian genes va a seguir separándose las dos especies lo que aquí se puede generar es que a futuro haya un mutualismo y la D tampoco ¿por qué? la depredación pasaría exactamente que lo mismo con la A entonces tengo que haber un intercambio de genes para que se frene la especiación ¿correcto? las sucesiones ¿hasta cuándo? de día o de hora azara las sucesiones primarias en un ecosistema comienzan frecuentemente en las rocas peladas y en terrenos inhóspitos los primeros organismos que entran a estas nuevas áreas se llaman pioneros y es más probable que establezcan exitosamente si presentan estrategias como reproducción rápida ciclovida largo baja demanda nutrientes y fácil dispersión reproducción lenta ciclovida corto alta demanda nutrientes y fácil dispersión reproducción lenta ciclovida corto baja demanda nutrientes y fácil dispersión y reproducción rápida ciclovida corto baja demanda nutrientes y fácil dispersión entonces para que sea pionera se las voy a decir así fácil una reproducción rápida para que se puedan estar ahí llegar rápido un ciclovida corto para que empiece a crecer rápidamente en esos terrenos donde están las rocas peladas como son rocas peladas deben tener baja cantidad que tienen baja cantidad de nutrientes pues deben tener baja demanda de nutrientes y deben tener una dispersión muy muy fácil por lo tanto es reproducción rápida ciclovida corto baja demanda de nutrientes y fácil dispersión por lo tanto es la D ¿por qué? porque si tengo un ciclo de vida largo no puedo colonizar ni puedo empezar a crecer rápido en esa zona ¿cierto? y si tengo una alta demanda de nutrientes pues si es una roca pelada ¿qué nutrientes va a estar ahí? ¿cierto? y si la reproducción es lenta pues lo mismo ¿cómo voy a colonizar bastante? ¿listo? ¿listo? la última pregunta ya me voy porque la profe de química ya me está haciendo caras de la demora la competencia interespecífica es una relación que se establece entre organismos de diferentes especies siempre que existe competencia entre especies de las dos especies las dos especies resultan perjudicadas en alguna medida teniendo en cuenta esta definición amplia de este tipo de relación se puede plantear que no y la clave está aquí en no no es una condición necesaria para que se establezca competencia entre dos especies el que sus organismos natales ciclo de vida corto porque me permite crecer o sea adaptarme más al sitio crecer más rápido ciclo de vida corto quiere decir crezco me reproduzco entonces va a reproducir mucho más rápido se parezcan morfológicamente necesiten un mismo recurso ilimitado limitado coexisten en un mismo hábitat comportan parte de su nicho fácil si comparten el mismo recurso hay competencia si coexisten en un mismo hábitat hay competencia si comparten el mismo nicho es decir tiene el mismo papel hay competencia por lo tanto si se parecen morfológicamente no hay competencia necesariamente ¿correcto? muy fácil en un ecosistema llegaron dos especies de aves que se alimentan de semillas grandes las cuales son escasas en ese lugar al coincidir en la fuente de alimentos se estableció que entre ellas es una relación de competencia en esta relación sería menos probable y la clave está aquí menos probable que con el tiempo una de las especies de hábitat cambiara que una de las especies cambiara de hábitat una de las especies se extinguiera las dos especies compartieran alimento alguna de las dos especies variara su nicho entonces que cambie de hábitat lo más probable es que una de las dos se extinga ¿cierto? o que varie el nicho o que alguna de las dos especies cambie de hábitat lo menos probable es que las dos especies compartan su alimento porque la C es competencia no compartir entonces muchachos hasta aquí los dejo con el miércoles de la alegría de biología y ecología y nos vemos la próxima semana ¿correcto? cualquier pregunta al correo biología arroba puntaje nacional punto c o ¿no?